Levantate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí el Señor, derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Ramés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández. Bendecimos como siempre a nuestro Dios, porque en todo debe haber alabanza y adoración para Él cuando ministramos al Señor. Y después de alabar al Señor, te bendecimos a ti y a tu casa, deseando que la generosidad del Dios fiel se derrame sobre ti toda bendición de Dios y Dios te bendiga con toda bendición espiritual, sobre todo que te edifique a través de la exposición de la palabra. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amados, busquemos en el libro de Efesios, capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 17 dice lo siguiente. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Más vosotros no habéis aprendido así. ¿Qué dice el 20? Más vosotros no habéis aprendido así, a Cristo. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. El Dios del cielo que nos ama, que nos dejó la palabra escrita para nuestra edificación y exhortación. Me ha guiado por el Espíritu Santo hablar a ustedes de una enfermedad que es muy común entre los hombros. Van a ver que fue, si nosotros analizamos bíblicamente la caída de Israel como nación en su relación con Dios, hay una palabra clave, dureza de corazón. Pueden leer el Pentateuco, los cinco libros de Moisés, la experiencia de Israel en el desierto y el pecado de la dureza de corazón fue en realidad la caída. Israel no entró a Canaán por la dureza de su corazón. Todo el trato de Dios con su pueblo lo pueden ver por toda la Biblia. Pueden leer los evangelios y van a ver a Jesús exhortando contra la dureza de corazón. Aquí en este pasaje bíblico está hablando de los gentiles. Quiere decir, los que no son creyentes. Y aquí hay una revelación, un diagnóstico. ¿Y qué similitud hay entre nosotros y los inconversos? Bueno, es que ellos tienen un corazón pervertido. Y nosotros conservamos todavía el hombre viejo. Y ahí nos parecemos. ¿O no dice la Biblia que la naturaleza carnal es animal? Escuchen, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Que ya no andéis como los otros gentiles. Para Pablo, un gentil es alguien que no es judío. Que no tiene conocimiento de Dios. Es un idólatra. Pero en el lenguaje de Pablo es un inconverso. Alguien que no es convertido al Señor. Leo de nuevo. Esto pues digo y requiero en el Señor. Que ya no andéis como los otros gentiles. Que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo andábamos antes? ¿Cómo andan los gentiles que no conocen a Dios? En la vanidad de su mente. ¿Qué significa la palabra vanidad? La palabra vanidad en griego es algo vacío. Algo que no tiene contenido. Algo que no tiene valor. Algo que no lleva a nada. Generalmente todo lo que hay en el mundo es vanidad. Si no, pregúntale a Salomón. Él dice vanidad de vanidades. Dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Todo es inservible. Todo lleva a nada. En el corazón humano hay un hueco. Donde se van todas las satisfacciones. Nada llena. Nada sirve. Todo es nada. Nada de nada. Seguimos. Teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Saben ustedes por qué andan en vanidad? Porque tienen oscuridad en la mente. ¿Cómo tienen el entendimiento? Tinieblas, diga. Tinieblas. Pero nosotros somos hijos de luz. Pero antes éramos tinieblas. Dice Pablo. Antes éramos tinieblas. Ahora somos luz. En el Señor. Andemos como hijos de luz. Pero los gentiles andan en tinieblas. El entendimiento está oscurecido. Y escuchen. ¿Qué sigue diciendo? Ajenos de la vida de Dios. O sea, separados de la vida de Dios. Viven extrañamente a la vida de Dios. No tiene nada que ver su vida con la de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. ¿Qué cosa? Ah, no, 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 no. Pero estamos en la ignorancia todavía. Diga vanidad. Entendimiento oscurecido. Ajenos de la vida de Dios. Por la ignorancia. El por es una causa. Por la ignorancia que en ellos hay. Por la dureza de su corazón. Aquí yo veo que una cosa trae la otra. Es una cadena. Y por eso yo encuentro aquí. Un diagnóstico de la dureza de corazón. Cuando alguien tiene la mente oscurecida. Anda en vanidad. Y por andar en tinieblas. Su vida es ajena a la vida de Dios. El resultado es ignorancia. Porque anda en tinieblas. ¿Y cuál es la razón básica? La dureza de corazón. En otras palabras. Dice Pablo aquí que el diagnóstico es. Escuchen, escuchen. La dureza de corazón de los gentiles. Que rechazan el mensaje de la luz. Hace que ellos permanezcan oscurecidos. En el camino de la vanidad. Ajenos a la vida de Dios. Y entonces andan en torpeza. Porque ignorancia es lo que trae. Diga, torpeza. La ignorancia lleva a la torpeza. Y Pablo se lo atribuye todo. ¿A qué? A la dureza del corazón. O no es así. Vamos a leer otra vez. Dice aquí. En el versículo 17. Que los gentiles andan en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento de la misma mente. Entenebrecido. Ajenos a la vida de Dios. Por la ignorancia que en ellos hay. Por la dureza de su corazón. ¿Por qué? Porque han cerrado sus corazones. A la palabra de Dios. A la luz de Dios. Han sido tercos. Duros. De corazón. Y por eso andan en vanidad. En tinieblas. En ignorancia. Por la dureza del corazón. Y Dios me dice que ese mismo proceso es el de nosotros. Porque cuando un cristiano convertido anda en dureza de corazón. Es porque no anda en el espíritu. ¿Por qué? Porque no anda en el espíritu. Entonces. Escúchame lo siguiente. Yo quiero analizar esta enfermedad con ustedes. Porque van a ver que es una enfermedad. La palabra. La palabra. Vamos a analizar algunas palabras aquí. Miren. La palabra dureza. Es la palabra griega porosín. Esa palabra. Esa palabra. Porosín. Porosis. Denota un endurecimiento. Escuchen esto. Un cubrimiento con un poros. Esa palabra poros. Es una especie de piedra. Una especie de piedra. Indicando un proceso que se llama poro. Poros. Es una especie de piedra que cubre algo hasta que lo endurece. ¿Cómo se llama? ¿Cómo cubrí yo? Poro. Y el proceso se llama poro. Transcrito en castellano con doble O. Poro. Así se llama el proceso. El proceso es poro. Lo que cubre es un material que parece una piedra. ¿Han oído la expresión? Este hombre tiene un corazón de piedra. Es como que hay partículas que se van, que se adhieren al corazón ahí. Y van cayendo en el corazón. Y se van endureciendo en el proceso de poro. Y se vuelve como una piedra. Hasta que llega el momento que el corazón pasa con esa enfermedad. Arteriosclerosis. Endurecimiento de las arterias. Pierden la flexibilidad. Se endurecen. Así que el poro. Una especie de piedra. Entra en un proceso. Poro. Y va endureciendo lentamente. El corazón. En este caso estamos hablando de la dureza de corazón. Puede ser dureza de cualquier otra. La Biblia lo aplica a dureza de corazón y dureza de mente. Pero aquí estamos hablando del corazón. Esa piedra. Esas partículas. Se van adheriendo al corazón. Y es como una piedra. Una masa sólida. Naturalmente cuando termina el proceso. Hay un endurecimiento absoluto y total. ¿Saben ustedes cuál es el problema? Dice. Este. Mire. El verbo. Escuchen. El verbo. Poro. Se traduce en la Biblia. Endurecer. Encallecer. ¿Saben cuando algo se encallece? ¿Han visto un callo que comienza con una ampolla? Y hasta le molesta a usted. Suavecita al principio. Pero sigue endureciéndose. Endureciéndose. Y después un callo que usted no siente nada. ¿Saben ustedes cuál es? ¿Cuál es el fin del proceso? Que se pierde la sensibilidad. Por la dureza. Ahora. Miren el texto aquí. Escuchen ahora. Escuchen ahora. Dice el 9. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Se entregaron a la lascivia. Para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando el corazón se endurece. Se encallece. Entonces se pierde la sensibilidad. O sea. No se siente el dolor. Entonces. ¿Qué pasa? Usted se entrega. A la lascivia. ¿Qué es lascivia? Lascivia es perversión sexual. Es libertinaje. Es un desenfreno. Y dice aquí. Usa dos palabras. Lascivia con avidez. O sea. Con deseo. Hermanos. Pongan la atención a eso. Que esto es una gran verdad espiritual. ¿Cómo comienza? Generalmente. La dureza de corazón es contra la palabra de Dios. ¿Qué? Contra la palabra de Dios. Porque ¿qué es lo que hablan del corazón? La palabra. ¿Qué dice Dios cuando habla del nuevo pacto? Yo he aquí. He aquí. He aquí. Vienen días. Dice el Señor Jehová. En los cuales. Haré un nuevo pacto con la casa de Israel. No el pacto que hice con vuestros padres. El día que los tomé de la mano. Para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. He aquí el pacto que hago con la casa de Israel. Después de aquellos días. Dice el Señor. Pondré mis leyes. En sus corazones. Les daré un corazón nuevo. ¿Un corazón qué? Para que me teman. La Biblia dice un corazón de carne. Pero no carnal. De carne que sí. Sensible. Un corazón sensible. Que fue lo que pidió David cuando pecó. Crea en mí oh Dios. Un corazón limpio. Nuevo. Si oyeres hoy mi voz. No endurezcáis vuestros corazones. Porque la palabra de Dios. Es la que penetra el alma. El corazón y las coyunturas. Y los tuétanos. Y diciendo las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios. La que trabaja en esa piedra. Hasta que la polvoriza. Y hasta separa el alma del espíritu. Y penetra hasta los tuétanos. El único instrumento que salva de la dureza del corazón. Es la palabra de Dios. Amén. 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 Entonces yo no puedo darme el lujo. De ponerle un escudo. A la palabra. Porque la palabra es el instrumento de Dios. Es útil para enseñar. Para corregir. Para redarguir. Para instituir injusticia. Para que el hombre de Dios Entendido En toda buena obra Es la luz que penetra Es el instrumento de Dios Si oyeres hoy mi voz No endurezcáis vuestro corazón La palabra de Dios Es la que da sensibilidad Al corazón Si se encallece el corazón Si se endurece el corazón Cuando va a entrar la espada Usted le tiene un escudo Y no entra la espada Hay gente que le tiene un escudo A la palabra de Dios Ahí eso La contrarresta ¿Qué pasa? La primera vez Que llega la palabra Como un consejo A una advertencia Así ¿Han visto la carne Que usted le da que Que cede Que se hunde ¿Han hecho de cuenta Que una espada Le está dando a usted Y usted se hunde el pecho Un poquito al principio Pero usted es así Y aprieta el pecho Y saca Y parece que está haciendo ejercicio Levantando pesas Y hace así Y usted Endurece los músculos Y la palabra Penetra menos Y sigue haciendo ejercicios Para resistir la palabra Forma un escudo Un poro Un poro Que después termina Un poro Termina el proceso Y después La enfermedad La enfermedad Se llama Porosis Porosis ¿Cómo se llama la enfermedad? Porosis Que eso es lo que significa Endurecimiento del corazón Yo diría Usando términos médicos Esto es una enfermedad Cardioporosis Cardiocorazón Y porosis Dureza Cardioporosis Estoy inventando una palabra aquí Para Entiendan Que terrible Cuando se pierde La sensibilidad ¿Saben el resultado? Nos entregamos A la lascivia Si es engaño Seguimos engañando ¿Por qué? Porque Dios No está diciendo Eso te hace daño Eso te perjudica Tu vida Te perjudica Su familia Te perjudica Tu ministerio Y usted Hace caso Sigue igualito Como que no pasó nada Vuelve otra vez El consejo de Dios Y usted sigue Indiferente Apático Eso no es nada Hasta se burla usted Y comienza Y comienza entonces Ese polvo A adherirse El polvo Ese material Que como Que como una piedra Se va endureciendo Se va endureciendo De tal manera Que ya la palabra De Dios No penetra Es increíble Que hay personas Que se sientan A escuchar Sermones Mensajes Leen libros Perdónenme Hasta se lo llevan A sus casas Y los Escuchan Y no le penetra Nada Se lo saben Hasta de memoria Pero nada le penetra En cuanto a la vida Nada le penetra Escuchen Aquí dice el 20 Aquí dice el 20 Más vosotros No habéis Aprendido Así A Cristo Si en verdad Le habéis oído Y habéis sido Por él enseñados Conforme a la verdad Que está en Jesús Eso está Es ajeno A la vida De Dios La porosis La porosis Es ajena A la vida De Dios No es lo que Hemos aprendido De Cristo Ni de la verdad Bueno pero Quédese ahí Que esta es la introducción Ahora vamos a probar Con ejemplos Que esto es una gran verdad Venga conmigo Al libro de Jeremías Capítulo 8 Versículo 4 en adelante Para que entendamos Jeremías 8 4 en adelante Dios Está hablando aquí A su pueblo A través del profeta Jeremías Y dice Les dirás Así mismo Así ha dicho Jehová El que cae No se levanta El que se desvía No vuelve al camino Pregunta Párense ahí Vamos ahí analizando Vamos a suponer Que yo voy al camino Y me cae Dígame Dígame si yo duro Un año aquí Dígame ¿Duro un año aquí? A menos Que no me rompa Las dos piernas Me dé una parálisis Y no puedo levantarme Entonces digo Ayúdame A auxilio Pero yo creo Que me levanto Más rápido Que de carrera Como dicen ¿Por qué? Porque generalmente Que cae Todo el mundo Se ríe de él Y quiere Hace poco Hubo una noticia De una artista famosa Que estaba entrando Al escenario Se tiró Y se cayó Y al instante Como que no pasa nada Me imagino Que el dolor Le siguió Pero siguió bailando En todos los medios Salió su caída Porque cuando Alguien cae Todo el mundo O se ríe O algo pasa Por eso Todo el que cae Si se puede Levantar Se levanta O no es así Escúchenme Pero cuando Usted sufre De porosis Usted se cae No siente Nada y se queda ahí Eso es lo que Dios está diciendo Está diciendo Pero Dios mío Todo el que se cae Se levanta Mi pueblo Se cae Y se queda abajo Yo no lo entiendo Dice Dios Dice Dios Esto es lo más extraño Todo ser humano Que se cae Se levanta Mi pueblo Se cae Y se queda abajo Y yo mando Profetas Mando mi palabra Le mando Los ángeles Le mando La ayuda Le extiendo La mano Para levantarse Yo estoy bien aquí Déjame aquí Caído Caído Déjame aquí Eso es porosis Se pierde La sensibilidad Acuérdate Que lo estamos Aplicando De lo natural A lo espiritual Pero dice Dios Yo no entiendo Mi pueblo Mi pueblo Se cae Y se queda abajo Se pueden analizar No Lo que pasa Es que me pusieron Una cáscara De guineo Lo que pasó Fue que Mis zapatos Me quedan grandes Lo que pasó Es que Y un montón De análisis En vez de decir Me caí Y estoy tan mal Que ni siquiera Me quiero levantar Parece que me gusta El suelo Me gusta estar abajo Parece que me gusta Porque mi Dios Me manda palabras Me manda ayuda Me quiere levantar Y yo quiero seguir En el piso Y miren ustedes Que Dios lo sabe todo Y Él no lo entiende Dice Dios Yo no entiendo esto Miren lo segundo El que se desvía No vuelve al camino Sabe las veces Que yo me he perdido En un highway O en una carretera Y que hace usted Inmediatamente Usted sale Y mira Ve un mapa O pregunta Y ahora Con ese equipo Que hay ahora Inmediatamente Usted Estoy perdido Yo no quiero Que usted se quede Perdido toda la vida Usted por allí Por allá Por Florida Se sale La salida Por ahí La 22 Que lo lleva Por allá A Virginia Y va Y llega A Virginia Beach Y usted cruza El gran puente Aquel Echa esa pica Y sigue usted Por ahí Y cuando llega Ya Carolina Por ahí Y dice Ah yo iba Para Pensilvania Era Y ahora Estoy yo Ah yo voy A seguir Por acá Yo no veo A nadie Que siga Por allá Yo entiendo Que el que se pierde Másicamente Trata de orientarse Para regresar O no Pero la iglesia No Es el único Pueblo extraño Y lo dice Dios No yo El que cae No se levanta El que se desvía No vuelve al camino Escuchen ¿Por qué este pueblo De Jerusalén Rebelde Con rebeldía Perpetua ¿Por qué Es este pueblo De Jerusalén Rebelde Con rebeldía Como Perpetua Caída Perpetua Desvío Perpetuo O sea Perpetúan La caída Me caí Y me quedo Ahí Por la rebelión Como dice ahí Rebelión Y que es la rebelión No es dureza Del corazón No es porosis Porosis Así que ya saben Mano Deja tu porosis Dice ¿Por qué Es este pueblo De Jerusalén Rebelde Con rebeldía Perpetua Abrazaron El engaño Y no han querido Volverse Hermano Miren Abrazaron El engaño Ay Se enamoraron Y se casaron Con el engaño Ay Como lo abrazaron Ay Esos abrazos Que nunca terminan Agarran El engaño ¿Sabes lo que Abrazar El engaño Y nunca Volverse ¿Qué significa Volverse? Arrepentirse O sea Convertirse Volverse Es dejar El camino Viejo Y volver Al Señor Que Dios Nos ayude Pero escuchen Ahora Ahora que se pone Bueno Escuché Y oí No hablan Rectamente No hay hombre Que se arrepiente De su mal Diciendo ¿Qué he hecho? Cada cual Se volvió A su propia Carrera Como caballo Que arremete Con ímpetu A la batalla Han visto Ustedes En películas Porque ustedes Nunca han visto Una batalla Cuando hay caballos Como cuando hacen Así a los caballos Le dan con la espuela Y esos caballos Salen Con la espada Con esa Cuando suena la trompeta Y los caballos Que son de guerra Ya conocen El ruido De la guerra ¿Han visto Que todo el mundo Que todo el mundo Levanta la voz Cuando el general De regreso Hace así Y todo el mundo Sin freno Ve el caballo Para allá Porque son caballos De batalla Y cuando oyen Esta trompeta Y los gritos De todos los soldados Que significa El ataque llegó Pues con ímpetu Van para el frente Así pasa Con los que sufren De porosis Se entregan Al mal Así Ya vamos Al mal Vamos a la lascivia Vamos al engaño Vamos a la mentira Vamos para allá Como caballos Impetuosos Lo dice Dios Lo dice Dios Que conoce La enfermedad Ahora ¿Eso explica O no explica? Bueno Porque para un entendedor Buen entendedor Con pocas palabras Yo no salía A buscar este mensaje Estaba pasando Por Jeremia Días Y el Señor Me lo muestra Ay Señor Tú eres bueno Tú estás dirigiendo Tú amas A tu iglesia Señor Amén Ahora que se pone bueno Escuchen ahora Aún la cigüeña En el cielo Conoce su tiempo Y la tórtola Y la grulla Y la golondrina Guardan el tiempo De su venida Pero mi pueblo No conoce El juicio De Jehová Escuchen La cigüeña La tórtola La golondrina La grulla Que son aves Dice aquí Dice que ellas Esas aves Dice En el cielo Conoce su tiempo Escúchame Las aves Que son seres Inferiores No son como Los seres humanos Dios Les dio Un instinto De conservación Que está Programado En ellas Y ellas Siguen El dictado De ese instinto Y escúchen El primer elemento Que menciona ahí Escuchen Escuchen Al cual obedecen Los instintos De estas aves Es Que conocen Primamente En el cielo Conoce su tiempo Dos cosas El tiempo Y el cielo Las aves Escúchame Las aves Fueron dotadas Por Dios Con un instinto Para su preservación Dios Les grabó En la mente Un instinto Un instinto Para conservación Y cuando ellos Están en un lugar En invierno Ve que el frío Está llegando Dice Esta temperatura Nos acaba Nos mata Los huevos Y aquí Se queda Todo Así que Cuando Ellas en los aires Se dan cuenta Que la temperatura Está cambiando Hacen así Y se alistan Se alinean Todas Y emprenden El viaje Emigran Al sur O donde sea La mejor temperatura De acuerdo a lo que El Espíritu El Señor Les dictó Y salen Y conocen El tiempo Ya es tiempo Quien se lo dice Yo cuando veo Las aves Me doy cuenta Que hay una al frente Escuchen Miles De millas Huyen Corren Por el clima Por la alimentación Y por la reproducción Tres cosas Que quieren cuidar El clima Porque nos puede Costar la vida La alimentación Porque sin ella No hay preservación Y la reproducción Porque la especie Tiene que seguir Lo saben Las aves Y mi pueblo Que son No entienden Ni tiempo Ni tienen nada No entienden nada Ni siquiera Siguen El instinto De preservación Hay especies Que van A miles De millas A poner los huevos Apenas ven el clima Que cambia Ya el instinto Le dice Hay que volar Y salen Conocen El cielo Porque su hábitat Vuelan Con habilidad Vuelan Conocen El tiempo Para emigrar Pero mi pueblo No me conoce No conoce Mi juicio En otras palabras La idea es Lo siguiente Las aves Saben cuando llegar Y saben cuando volver Mi pueblo No sabe llegar Y no sabe volver Porque Que significa Volverse Convertirse En otras palabras Dios le está diciendo Ahí dice Que pasó el verano Miren lo que dice Versículo 20 Pasó la ciega Terminó el verano Y nosotros No hemos sido salvos Pero las aves No permiten Que llegue La otra estación Sin mudarse Sin volverse Pero yo no Aquí nos viene El verano El otoño El invierno El frío La congelación Y seguimos ahí Tirados ahí Desviados ahí Y sufriendo por el gusto Allá Y hasta nos enojamos Y nos exhortan Porque parece Que nos gusta el asunto Sufrir Y llorar Y la vergüenza Nos gusta Porque hasta Nos enojamos Con el que nos habla Eso es increíble Las aves Las aves Si pudieran hablar Y digan Gracias Señor Gracias 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 Hay una ley En nosotros Para preservación Gracias Gracias Pero mi pueblo No conoce Cuando debe Regresar a mí Dios está diciendo En otras palabras Dios está diciendo Yo los amo Yo quiero Salvarlos Preservarlos Darles paz Prosperidad Bendición Y cuando hace Mucho frío Que se van a congelar Y van a morir Yo los saco De allí Pero que pasa Ya pasó el invierno Significa Diga el juicio Ya pasó Pero tampoco Quiere ir conmigo Al verano Donde El verano Significa mi favor Trato de sacar Trato de que salgan Del invierno Y se quedan ahí Y se mueren De frío Y termina el juicio Que es el invierno Y yo quiero Traerlos Al verano A la primavera Para mostrarles Mi favor Pero tampoco Vuelven Porosis Terrible enfermedad Se pierde La sensibilidad Escucha mi iglesia Sigo leyendo ¿Cómo decís Nosotros somos sabios Y la ley de Jehová Está con nosotros Ay, 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 ay ¿Cuál es la actitud? Nosotros somos sabios Yo Ya yo sé eso Yo no leo ese libro Ya yo lo sé Yo estudié En un instituto En un seminario Yo soy anciano Yo soy esto Yo no necesito eso Yo tengo tantos años De experiencia Estoy dramatizando Lo que puede suceder Con el orgullo Orgullo Es interesante Es como una Una vez Se está muriendo De frío En invierno Y todas se fueron Está ahí temblando Y dice ¿Y por qué tú estás ahí? Yo sé Yo sé lo que estoy haciendo Pero te vas a morir Yo sé Yo estoy sabia Yo soy entendida ¿Y por qué no te fuiste? Porque yo sé todo Es lo mismo Se llama necedad Torpeza Se quieren hacer Más sabios Que Dios Yo soy sabio Yo lo sé Yo lo entiendo Pero tu actuar Muestra todo lo contrario Porque el que no escucha A Dios No es sabio Sabio es el que Escucha a Dios El que oye La voz de Dios Es sabio El que la desoye No es sabio Porque se está Autodestruyendo Ven ustedes El orgullo Yo sé Yo sé Yo sé Y no saben nada No será eso Después vamos a seguir Vamos a analizar Después Este es el tema Número uno Ojalá que Dios Nos ablande El corazón Cuando terminemos Se quita la porosis Escuchen Como decís Nosotros Somos sabios Y la ley de Jehová Está con nosotros Ciertamente La ha cambiado En mentira La pluma Mentirosa De los escribas ¿Sabe quién eran los escribas? Los intérpretes De la ley Los que copiaban La ley Que eran lo que sabían Ay, 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 ay Iba a decirle A una escriba Que no sabe Tú me vienen a enseñar A mí ¿Saben qué saben ustedes Como decían los fariseos De los seguidores de Jesús? Esta gente Ignorante Que no conoce La ley Maldita son O maldita es Esta gente Que no conoce La ley Maldita es O sea Ignorantes Y ellos Que supuestamente Eran maestros De la ley Andaban Más desviados De que perdió El camino Y Jesús Dijo ¿Por qué? Por la dureza De vuestro corazón Hay una palabra clave Ciertamente La ha cambiado En mentira La pluma mentirosa De los escribas Los sabios Se avergonzaron Se espantaron Y fueron consternados He aquí Que aborrecieron La palabra De Jehová ¿Y qué sabiduría Tienen? ¿Cuál es el pecado? No, 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 no ¿Cuál es el pecado Según este versículo? Ah ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Aborrecieron La palabra de Dios Escuchen Voy a Dice el 10 Por tanto Daré a otros Sus mujeres Y sus campos A quienes Los conquisten Porque desde El más pequeño Hasta el más grande Cada uno Sigue la avaricia Desde el profeta Hasta el sacerdote Todos hacen engaño Desde arriba Hasta abajo Cuando llegan Los conquistadores Enemigos Les voy a entregar Sus mujeres Y sus bienes Y todo Dice Escuchen ahora Porque entramos En la enfermedad Y curaron La herida De la hija De mi pueblo Con liviandad Diciendo Paz Paz Y no hay paz Curaron ¿Qué cosa? La herida De mi pueblo ¿Cómo? Paz hermanos Paz Todo está bien Todo está bien Los paz No Los profetas Son exagerados Se estresan mucho Mucha paz Porque Dios quiere Salud mental Paz Tranquilidad Paz Voy a andar suave Yo tranquilo Acá No nada No se ¿Por qué preocuparse Por nada? Díganme Eso no es terapia Que se Predican los psicólogos Que no se afane No estrés No nada Tranquilo hermano Que se caiga el mundo Usted tranquilo acá Tiene la paz Del Señor Tranquilo No hay que preocuparse Por nada Son exageraciones Ese es el estrés Tranquilo acá La casa cayéndose El diablo Lleva a nosotros Todo el mundo Y paz Tranquilidad ¿Cómo usted hermano? En victoria total Y yo digo En ninguna Solo derrota Caído Y no se levanta Desviado Y no busca El camino En invierno En invierno Y sigue pasando frío Y dice victoria total Y el diablo Se lo está llevando Pero paz Paz Esa es la medicina Psicológica Paz ¿Quién no quiere paz? Paz Paz Dios Pero debido a que el tiempo Avanza Y no vamos a Yo voy a saltar Ahora Voy a dar un brinco Delo conmigo Dice El versículo 17 ¿Por qué aquí Que yo envío Sobre vosotros Serpientes Áspidez Que es un tipo De serpientes Contra Contra los cuales No hay encantamiento Y os morderán Dice Jehová En otras palabras Sigan Sigan con la paz Sigan con la medicina De la tranquilidad En medio del peligro Ninguna vez Se queda pasando frío De que paz Tranquilas Yo no voy a estar volando Tantas millas Yo me quedo aquí Tranquil Son dos mil millas Al otro Al sur Ay madre mía Me quedo acá Ya me doy en las alas En paz Dice Dios Voy a enviar Áspidez Serpientes venedosas A ver si te vas a quedar ahí Paz Paz Pero escuchen ahora Miren el 18 El profeta A causa De mi fuerte dolor Mi corazón Desfallece En mí ¿Cómo estaba el profeta? ¿Cómo estaba el profeta? Díganmelo ¿Cómo estaba? Van desfalleciendo Y el pueblo Paz Los falsos maestros Paz Tranquilidad Y el profeta Peligro Viene cautiverio Van a matar a nuestros niños Van a violar a nuestras mujeres Les van a faltar el respeto A nuestros ancianos No van a destruir El templo de Jehová Van a destruir a Jerusalén Ay por favor Escuchen a Dios Paz Paz Son exageros El tipo es un emocional Siempre está llorando El Jeremías Paz 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 Lejana No está Jehová En Sion Una buena pregunta No está en ella Su Rey Por qué Me hicieron A girar Con sus imágenes De talla Con vanidades Ajenas Tremendas preguntas No está Jehová En Sion Y por qué Ocurren estas cosas No está Jehová Con nosotros Por qué vergüenza Por qué escándalo Por qué estas cosas No está Jehová Entre nosotros Escuchen Dice Pasó la ciega Terminó el verano Y nosotros No hemos sido salvos Diga Eso no le pasa A la golondrina Diga conmigo No le pasa A la golondrina Ni a la tórtola Ni a la cigüeña Ni a la grulla Solo a la iglesia Solo al pueblo de Dios Por qué Porosis Estamos Entendiendo Amén Escuchen ahora Porque llega ahora La parte final Del mensaje Dice El versículo 21 Quebrantado Estoy Por el quebrantamiento De la hija De mi pueblo Entenderecido Estoy Espanto Me ha Que Arrebatado En otras palabras El profeta Está quebrantado Muy quebrantado Por el quebrantamiento De la hija De Sion Y la hija de Sion Está quebrantada ¿Sabes por qué No está quebrantada? Porque tiene Tiene Insensibilidad Porosis Ya no siente Nada Ya ve el peligro Y ni siquiera Se espanta Está dormida En letargo El profeta Que no tiene Dureza de corazón Que estaba en el secreto Con Dios Que ha escuchado A la palabra Que sabe El peligro Inminente Que percibe Todo Que tiene Los ojos Bien abiertos Está quebrantado Espantado Viendo el peligro Que se acerca Y está tratando De despertar A alguien Que está Que está Insensible Que está En un letargo No puede hacer nada Quebrantado Por el quebrantamiento De la hija De Sion Y la adhesión No tiene Ningún quebrantamiento Está Está Haciendo una fiesta Cuando iba a estar llorando Preparándose para correr Eso sucedió literalmente Cuando vino La cautividad Y escuchen ahora Escuchen ahora La gran pregunta Que siempre hacemos Pero que siempre Que nunca pensamos En el contexto Miren el contexto De estos versos O de este verso final No hay bálsamo En Galahad No hay allí Médico ¿Por qué pues No hubo medicina Para la hija De mi pueblo? El bálsamo Era una resina Que se usaba Para vendar Las heridas Y que abundaba En Galahad Y dice aquí No hay bálsamo En Galahad No hay allí Médico ¿Por qué pues No hubo medicina Para la hija No sentía Ni el dolor Ni el dolor De la llaga Dígame Si usted No siente La llaga La herida Va a pedir Que vengan Con un bálsamo O con un vendaje No siente nada Está insensible ¿Cómo es posible Sufrir en vano? En cuanto a la salvación Yo quiero decirte Que nadie Nadie se va a perder Por ser pecador ¿Cuántos saben Que nadie se va a perder Por ser pecador? ¿Saben ustedes Por qué se pierden Los hombres Porque Jesucristo Elaboró en la cruz El Calvario La medicina De la salvación Y la gente No quiere bebérsela Por eso van a ser Condenados Los hombres Cristo lo dijo Esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres Amaron más las tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran malas Nadie se va a perder Por ser pecador Sino por rechazar La salvación Que Cristo Le ofrece Gratuitamente Por su sangre Ahora Nosotros no tenemos Ese problema Hemos sido salvados Ahora Apliquen eso A nosotros salvados En cuanto A la manera De administrar La santificación Por el Espíritu Santo En nuestro caminar Con Dios Dígame ¿Cómo va a haber medicina Si no escuchamos a Dios? ¿Quién es que nos advierte Cuando hay un peligro Cuando hay una amenaza Cuando hay una caída Inminente? Dios Esa es la medicina La palabra de Dios La advertencia de Dios La administración del Espíritu Si no la escuchamos Es porque hay endurecimiento De corazón Porosis ¿Cuál es la solución? Pablo lo dice En el libro De Efesios Vamos allá Y terminamos Para no dejarlos Con una enfermedad Sin medicina Dice el versículo 20 Efesios 4 20 Más vosotros No habéis aprendido Hacia Cristo Si en verdad Le habéis oído Ya ¿Cuántos han oído A Cristo? El problema está En el oído Si oyeres Hoy mi voz No endurezcáis Vuestro corazón Si en verdad Le habéis oído Y habéis ido Por él Enseñados Conforme a la verdad Que está en Jesús La palabra El evangelio En cuanto a la pasada Manera de vivir Ya la conocemos Despojaos del viejo hombre Ahí está la solución ¿Qué? Despojaos del viejo hombre Porque el viejo hombre Es un aspi Sorda Sordo Por eso dice Que no va a tener Encantamiento ¿Han visto una serpiente Cuando la Esa es la silla ¿Han visto Como hacen los hindúes Y los árabes Dice que no van a tener Encantamiento Las serpientes Son sordas Son las vibraciones De la gente En el suelo Lo que hace a ella Pero es percepción Más bien Pero Nos convertimos En serpientes ¿Saben ustedes Por qué el diablo Se convirtió en serpiente? Nunca oyó a Dios En el Génesis Escuchen En el Génesis Era una serpiente En Apocalipsis Era un dragón Miren cuánto creció Alimentándose Con la carnalidad De la gente Es un dinosaurio Ya Así pasa Con nuestro ego Nuestro yo Nuestra carne Cuando se alimenta Del mal Y no de la palabra Escuchen Amados En cuanto a la pasada Manera de vivir Despojados Del viejo hombre Que está viciado Conforme a los deseos Engañosos Entonces Aquí dice Que hay que oír La verdad Número dos Hay que despojarse Del viejo hombre Número tres Despojados Dice Renovados En el espíritu De vuestra mente Renovación En el espíritu De nuestra mente Eso es lo contrario A la porosis Es el antídoto Contra la porosis Oír a Dios Seguir la verdad No obedecer A la naturaleza Vieja Que está viciada Renovarnos En el nuevo hombre Por el espíritu Santo Y dice El 24 Vestidos Del nuevo hombre Creado Según Dios En justicia Y santidad De la verdad Cuando usted Está vestido Del nuevo hombre Usted escucha a Dios Usted ama a Dios Usted Usted anhela Lo de Dios Usted aborrece El mal Usted teme A Dios Un aplauso Señor Amén Leo para terminar 24 25 Y dice Y vestidos Del nuevo hombre Creado Según Dios En justicia Y santidad De la verdad El hombre Nuevo tuyo Fue creado Según Dios Tiene la imagen De Cristo Que fue el que Lo creó En ti En justicia Y santidad De la verdad Y dice 25 Por lo cual Desechando La mentira Hablar verdad Cada uno Con su prójimo Miren ustedes Lo que representa La verdad Oír la verdad Andar en la verdad Desechando la mentira Hablando la verdad Con el prójimo La porosis Cierra los oídos A la verdad Para escuchar Las fábulas Las vanidades Del propio corazón No 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 regenerado Entonces Hay bálsamo Engalá Tiene Cristo Un bálsamo Para tu herida Claro que lo tiene Es Cristo El médico Si o si Entonces pregunto Por qué Seguir sufriendo Yo como médico Aquí Representando Al Señor Decido Hacerte Hacerte Una receta Todos Están De ser Hospitalizados Se me Quedan Aquí Hasta que Se salen Amén 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 Cuando digo Acá No estoy Hablando Aquí En las paredes Estoy Hablando Aquí A recibir La palabra De Dios 24 horas De intercesión Adoración A todo Tiempo Medicina Es Ministrarle Al Señor Actividad Con Dios Tiempo Con Dios Calidad De tiempo Con Dios Disposición Para Dios Cerrar Los oídos Para el mal Y abrir Abrir Los oídos Para el bien Para la palabra De Dios Aceptan La medicina Aceptan El bálsamo Dele un aplauso Al Señor Vamos a orar A Dios Ahora Mi hermano Mi hermana Ruego Como si Dios Rogara Por medio Mío Te digo En el nombre De Jesús Que hoy Es un día De salvación Para ti Que hay una Oportunidad De oro En la vida Tuya Y es hoy Si tú Escuchas hoy La voz de Dios No endurezcas Tu corazón Hoy es día De salvación Para ti Y para tu casa Salvación No necesariamente Es la salvación En Cristo Jesús Posiblemente Ya tú La tienes Estoy hablando De salvación Como liberación Dios quiere Librar tu corazón De esa enfermedad De esa dureza Dios quiere Darte sensibilidad Dios quiere Darte ojos Para ver Oídos Para oír Y corazón Para entender Dios quiere Darte ese corazón Que tiembla Cuando escucha La palabra De Dios Yo ruego A Dios Por ti Mi hermano Mi hermana Que Dios Te dé Ese corazón Que el reino De Dios Se manifieste A tu vida Y que tú Seas un hombre Y una mujer De Dios Que Dios Te bendiga Y te dé La victoria En Cristo Jesús Amén Esperamos Esperamos que este mensaje Haya sido De edificación Para tu vida Si deseas Recibirlo En su forma Original Puedes solicitarlo A El Amanecer De la Esperanza P.O. Box 70 Bronx, Nueva York 104-73 O visítanos A nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga CC por Antarctica Films Argentina